Hablemos a las 12 por T13 en Vivo, siempre la política y la actualidad aquí en T13 en Vivo Noticias. Siempre hoy con el exministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ignacio, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Buenas tardes, Enrico. Buenas tardes. No sé, días tardes. Hola, Iván. Pero placer, el placer es el mismo. Excelente. Oye, a ver, partamos por el CAE, o el fin del CAE. A ver, primero, toda esta idea de la similitud con el proyecto del gobierno de Sastén Piñera, de Sastén Piñera 1, de ese proyecto, se le compara. ¿Qué te parece? No, yo encuentro que no hay una similitud en lo estructural. A ver, vamos por orden. Hay una similitud, en primer lugar, que busca dar una solución a esto que es un problema. Está en una mochila y un problema social. Eso es transversal, ¿no? Hay consenso en que es un problema. Claro, y hay que buscar formas de solucionarlo, pero no todas las fórmulas son iguales. Hay similitud también en que el proyecto del presidente Piñera sacaba la banca de la ecuación. Tal cual lo hace este proyecto. O sea, no una novedad de este proyecto. Algunos lo sabían como por fin la banca. No, eso estaba de antes. Hay similitud también en que busca una fórmula para los deudores del sistema antiguo poder acogerlos a un nuevo sistema, que es contingente al ingreso. Pero, ¿dónde están las diferencias? Son diferencias bien fundamentales. Voy a decir solo dos. En realidad voy a decir tres. Una es que la propuesta del presidente Piñera era la lógica de un crédito contingente al ingreso solidario, subsidiado, blando. ¿Qué es lo que es contingente al ingreso? Y en ese caso un crédito que le daba el Estado. Exactamente. Para que no estuviera la banca. Exactamente. La lógica es que tú estudias, te cuesta 100 la educación y tienes que devolver esos 100, pero el Estado te dice que los va a devolver en la medida de tus posibilidades. Si a ti te va muy bien porque tuviste una buena pega, buen ingreso, bueno, usted va pagando de a poquito, es una fracción de su sueldo hasta enterar los 100 que debía. Si a usted no le fue tan bien y no pudo pagar los 100 luego de un periodo de X años, bueno, usted llega hasta donde llegó. Me pagó 80, los otros 20 se los condona. Y si usted no tiene ingreso, bueno, usted no paga nada porque esto es un porcentaje de su ingreso, pero siempre el máximo a pagar es el monto de los 100. ¿Qué es lo que hace el proyecto del gobierno? Crea un impuesto. Crea un sistema en base a un impuesto logrado en esta lógica autocontenida. Porque se parece, pero hay una diferencia bien sutil que es la siguiente. Se parece en el sentido que te financio los 100, dice tú págame los en 20 años, pero los 20 años son fijos. Es decir, si tú con el porcentaje del sueldo que pagas enteras la deuda antes, en lugar de que ahí se corta el pago, como era el crédito contigente, tú sigues pagando. Déjame verlo en un ejemplo bien concreto. Este proyecto del gobierno, en base a aranceles de referencia, algunos supuestos básicos, para toda persona que gane más o menos, más de un millón, un millón cien mil pesos, va a terminar pagando más de lo que su educación costó. Y ese extra, ese pago adicional, es lo que se llama un impuesto. ¿Por qué? Porque es una contribución obligatoria sin una contraprestación. Ya, pero yo podría decir, en el sistema actual, igual la gente paga más porque paga un interés. Estoy descontando los interés, estoy sacando los interés, estoy comprando peras con peras al interés del 2%, que es lo que tenemos hoy día en un crédito contingente. Entonces, cuando tú pagas más, obligatoriamente, de lo que tu educación costó, ese más es un impuesto. Déjame llevarlo a un ejemplo más nítido. Alguien que gana 3 millones de pesos, porque estudió una carrera muy rentable, sacó la mugre, no era una familia rica, pero entró, no sé, a Ingeniería en la Católica, por decir algo. Y tiene un ingreso de, bueno, de 3 millones de pesos. Bueno, esa persona que va a tener que pagar 8% de su sueldo durante 20 años, 20 años, va a estar pagando 2,5 veces lo que su educación costó. Es decir, bastante más. Alguien que ya le fue súper bien, y ojalá a todo el mundo le vaya muy bien, que gana 5 millones de pesos, un médico. Bueno, esa persona va a pagar casi 4 veces lo que su educación costó. Entonces, esto está estructurado en la lógica de que aquellos que ganan más, pagan mucho más de lo que costó, y con eso financian a quienes ganan más. Entonces, esa es una primera diferencia. Crédito contingente, impuesto a los graduados. Ya, déjame una pregunta sobre ese impuesto. Si les va bien, si ganan más, ¿no es justo que contribuyan más? Excelente pregunta. Yo creo que no, porque creo que todos concordamos que esto tiene que ser solidario. Pues la pregunta es, ¿quién carga con esa solidaridad? A mí me parece que si uno quiere financiar a las personas que no les fue tan bien, ahí está la solidaridad, es mucho más justo que lo financiemos todos, los 10 millones de contribuyentes, por así decirlo. Por la vía de los impuestos. Por la vía de los impuestos. Que lo financie un grupo, que las personas que acceden acá anualmente son 60.000. Es más solidario que lo hagan 10 millones a que lo hagan 60.000 personas, ¿no es así? Tú le cargas la mano en exceso. La solidaridad como un bien de la sociedad se extiende. Pero por supuesto, tú le cargas la mano mucho más fuerte a un grupo. Y esta carga puede ser onerosa. Te voy a dar un ejemplo. El de 3 millones termina pagando 2,5 veces lo que la educación costó. O sea, eso es harto más. Y durante 20 años. Y entonces después no nos sorprendamos cuando las personas, cuando les descuentan, digan, oye, pero si yo ya pagué la deuda y me siguen cobrando. Eso no parece muy justo, ¿no? Ya. Entonces, hay una primera diferencia. Crédito contingente, solidario, presidente Piñera, impuesto a los graduados, en este caso. Que además genera una señal bien mala porque es un impuesto específico al capital humano avanzado. Uno esperaría, ¿no es cierto?, que las personas de capital humano más avanzado son exactamente las que ganan más. A esas personas tú les vas a poner un impuesto específico. Cuando en rigor deberíamos incentivar para que hubiera más capital humano, o sea, ya tiene un país y un punto. Entonces es contradictorio. Esa es una diferencia. La segunda diferencia... Ahora, nadie va a dejar de estudiar para tener ese capital humano avanzado porque le han cobrado un impuesto. Mira, la gente toma decisiones económicas mucho más de lo que uno cree. Y esto que tú dices es importante porque viola además un segundo principio, un poquito técnico, pero es la equidad horizontal en materia de impuestos. Que dos personas que ganan lo mismo, independiente de su fuente de ingreso, pagan lo mismo. Entonces, acá tú puedes tener una persona que gana 3 millones de pesos porque estudió ingeniería en una buena universidad a la cual le pone este impuesto específico y tiene otra persona que no estudió nada, que gana los mismos 3 millones, a los cuales no le cobran ese impuesto. Eso es injusto. Eso es súper injusto y eso distorsiona mucho las decisiones de los agentes. Segunda diferencia. Para acceder a este mecanismo, se crea el FES, que se llama el FES, que es este mecanismo donde hay un impuesto a los graduados. Como esa ciudad en Marruecos. Claro, como FES. Se establece que se van a fijar aranceles, que hoy día ya están fijados para la universidad escrita de gratuidad, hasta el decir 6. El 60% menor de ingreso tiene gratuidad y la universidad recibe de parte del Estado un arancel que está fijado. Un arancel fijo, claro. Ahora se va a fijar ese arancel hasta el decir 9. Es decir, lo único que queda libre es el día. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ese arancel fijado, hoy día al menos en gratuidad, es más o menos la mitad de lo que cuesta el arancel de verdad en una universidad compleja. O sea, ingeniería nuevamente en una universidad como la católica. El arancel fijado son 4.200.000 pesos al año. La carrera vale 9 millones de pesos al año. El ministro Cataldo decía esta mañana en Telepresa Radio que eso no va a ser así porque cada universidad va a tener un arancel distinto, digamos, de acuerdo a su realidad. Pero tú te imaginas empezar a fijar plencios para todas las carreras, para todas las universidades. O sea, el valor de casa es quién sabe. Como los planes de ISAPRE. Entonces, el punto no es menor porque ya sabemos con la gratuidad y pregunto solo a cualquier rector de universidad que participó entusiastamente en una universidad compleja que hoy día tiene un problema financiero feroz. Tiene un hoyo feroz. Porque lo que reciben del Estado con una gran cantidad de sus alumnos no les alcanza para cubrir los costos de una universidad compleja que hace investigación, que contrata profesores con doctorado. Aquí los felices, como decía el rector Peña en una columna hoy día, son las universidades docentes, las no complejas. Y uno quisiera, de nuevo, tener capital humano basado en universidades complejas. Porque les cuesta menos educar. O sea, hacer una clase y solo una clase es mucho más barato que hacer investigación, tener profesores de punta, guiar tesis. Que es lo que define una universidad compleja. Exactamente. Entonces, esto va al sentido contrario. Fijar precios a nivel de las universidades. Las universidades complejas me parece una pésima señal. Tomemos en cuenta que la Universidad Católica hoy día es la mejor universidad de Chile. Está dentro de las 100 del mundo. Bueno, esa es una universidad que nos tiene que llenar de orgullo lo que ha logrado. Y se ve amenazado ese proyecto. Si tú avanzas en fijar aranceles hasta decir no. Y por último, una diferencia final, que es que el proyecto del presidente Piñera no tenía condonación de CAE, ni siquiera parcial, de deudas. A mí me sigue sorprendiendo, me cuesta encontrar un argumento para condonarle a personas, siquiera parcialmente, a personas que están en posibilidad de pagar. No entiendo. Porque partimos de esta conversación diciendo hay una idea transversal de que esto es un problema que hay que solucionar. Claro. Y bueno, aparte del problema es lo que estamos heredando, lo que vivimos en el pasado. Claro, pero el problema no significa condonar y extinguir una deuda. Significa dar facilidades de pago y que cada persona pague en función de sus posibilidades, pero pague. Ahora, en el hecho, dice, son unos 70.000 casos, digamos. No sé, no sé cuáles son los casos. Eso lo que es el cálculo del gobierno. No sé cuáles son, pero el principio en sí a mí me complica, porque al final eso es plata, es harta plata, y son recursos que compiten con otras áreas donde tiene que estar la prioridad educacional a mi juicio, que está en la educación preescolar y escolar. Ahora, igual ahora nos cuesta plata, digamos. Nos cuesta plata. Cuesta un montón de plata. Hay que subsidiar la tasa de interés y además hay que responder como Estado por el aval. Exactamente. No, si nos cuesta plata, eso es indudable. De hecho, la gratuidad, Iván, hoy día nos cuesta más o menos 2.300 millones de dólares al año, y subiendo. Lo que nos gastamos en educación superior a nivel fiscal es más o menos un cuarto del presupuesto de educación, y es un tercio de lo que gastamos en educación escolar. Entonces, a lo mejor vale la pena, habría que hacer los números, digamos, pero vale la pena regularizar ahora de una sola vez. Indudable. Para no gastarte en el futuro, chau, sin discusión. Por la gente que va a caer en velocidad. Sin discusión. Y que hasta ahora es un promedio de, qué sé yo, ahora está casi en el 60%. Sin discusión, hay que ordenar, hay que regularizar, pero yo insisto en el criterio. ¿Qué sentido tiene condonarle deuda, aunque sea una parte de la deuda, a alguien que sí puede pagar? Porque al final esa deuda, esa educación se financió con recursos a todos los chilenos. Esta es una devolución a los chilenos. Entonces, el que pueda pagar, que pague, y el que no pueda, que pague lo que pueda. Ya, ya, pero aquí es un buen punto, porque si le condonamos la deuda a los que no pagan, tendemos a sobrecastigar a los que sí pagaron. Y en este caso, la condonación, efectivamente, por la fórmula que tiene, es una fórmula matemática bien ingeniosa, para mi gusto, yo no la había visto por lo menos, tiende a premiar a los que se han pagado. Sí, hay una retribución, un reconocimiento a los que ya pagaron. A vía devolución de impuestos, pero ojo con eso también. No, 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 incluso antes, en el proceso de cálculo de lo que tienes que, de lo que te condonan y lo que te queda por pagar. Sí, hay una previa. Hay una etapa, son tres niveles, hay una previa que es una condonación en función de lo que tú dices. Es bien enredo, yo no me atrevo a explicarlo, sino una pizarra. Sí, necesitaba una pizarra. Pero bueno, pero en fin, eso es más o menos. Ahora, yo quiero apuntar a un tema bien de fondo, que es el siguiente, a ver si se entiende. En la propia proyecto del gobierno se dice, mira, acá el 50% de los morosos de acá, gánamelo a 750 mil pesos. Y uno dice, claro, hay que ayudar, por supuesto, hay que ayudar a esas personas. Pero eso, fíjate, que devela un dato que es bien importante. Si luego pasar por la universidad, esa universidad no te permite acceder a las pegas y a los sueldos que uno espera, se asocian a un título universitario, es que tenemos un problema mucho más sistémico, mucho más estructural. Porque eso te dice, ya sea que ese alumno no venía con la formación adecuada para acceder a la universidad. Número uno. Número dos, que accedió quizás a una universidad que no le agregó valor. Pero en cualquiera de los casos, pareciera ser que todo lo que estamos haciendo es como decirle a toda la gente que puede entrar a la universidad y que va a mejorar su calidad de vida mágicamente. Y eso frustra muchas expectativas, creo que es parte del problema que tenemos. Pero además, Iván, esto hay que financiarlo. Y esto cuesta un montón de plata. Entonces, la pregunta que yo me hago, y me la hago siempre... Si vale la pena gastarse esa plata. Si la hipótesis uno, es que en realidad tú llegas un cabra, una cabra, cuarto medio, el colegio no le dio la formación para poder aspirar realmente a que la universidad le agregue valor y le entregue sueños y expectativas que se honren. Bueno, entonces tenemos que retroceder en el problema y tenemos que asegurarnos que el colegio haga la pega. Pero es que habría que ver la evidencia porque Loreto Cox tiene un estudio que contradice esa realidad, digamos. Dice, efectivamente, el cartón universitario, esto contestándole a... Incluso lo viene haciendo de antes, pero apareció a partir del libro de Pablo Ortuzar, el cartón efectivamente mejora los ingresos de las personas, digamos. Bueno, lo que dice Loreto, efectivamente el cartón en promedio sigue mejorando los ingresos de las personas. El promedio es indudable, tiene un muy buen retorno en la educación. Pero hay mucha dispersión, hay mucha varianza, hay mucha frustración de sueños. Hay muchos casos distintos. Sí, absolutamente. Lo segundo que dice Loreto en un trabajo académico muy bueno que hace es que aproximadamente el 60% de los estudiantes universitarios esperan ganar mucho más de lo que de verdad ganan. Y ahí está la frustración de expectativas. Ya, pues es un problema de expectativas. De expectativas, claro. Y ahí hay un tema que hay que ver. Pero vuelvo a mi punto anterior y déjame ilustrarlo con un ejemplo. La OCD hace la prueba PISA sobre alumnos, pero también hace la prueba PIA que mide las competencias de los adultos y los trabajadores que ya están trabajando. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice que respecto a los trabajadores chilenos con educación superior, con educación superior, las competencias promedios de esos trabajadores chilenos son similares, más o menos, a las de un alumno, a las de un trabajador con educación primaria en Nueva Zelanda o Finlandia. Y similares a las de un trabajador con educación media en la OCDE. Claro, hay un problema sistémico. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué te sugiere eso? Te sugiere que la escuela hoy en día no está haciendo la pega. Y le pedimos a la universidad que haga un milagro, por eso que hay mucho propedéutico, pero un costo tres veces mayor. Entonces, acá el sentido común debería decir plata para la educación con todo, mejorar la educación con todo, pero allí es donde se generan las brechas, preescolar y escolar. Y siento yo que hace diez años al menos que toda nuestra discusión educacional y muchas lucas está centrada en la universidad y dónde está el origen del problema. Sigamos hablando de esta y otras cosas. Estamos con Ignacio León, el exministro de Hacienda, en esta edición de Hablemos a las 12. Pausa y estamos de vuelta. ¿Quieres conseguir vuelos baratos? Turismo City compara más de 100 agencias de viajes y ofrece el precio más bajo. Además, te avisa cuando hay ofertas increíbles para que seas el primero en aprovecharlas. Turismo City paga menos por viajar. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. La Nova por favor. ¿Y la Nova? ¿Y la Nova? ¿Y la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número uno en absorción. Una marca de Softies. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard encontró que las personas que roncan con frecuencia tienen un 67% más de probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular que las que no ronquen. Presentamos Ronk Out, el único spray antirronquidos que ayuda a terminar con los terribles ronquidos desde la primera aplicación. ¿Cuál es el secreto de Ronk Out? Cuando dormimos, la garganta, la lengua y los músculos del cuello se relajan bloqueando parcialmente la entrada del aire. Este estrechamiento provoca ruidosas vibraciones. Los desagradables ronquidos. La estudiada fórmula de Ronk Out fue especialmente diseñada para facilitar el deslizamiento del aire y evitar los ronquidos. Solo dos atomizaciones antes de dormir son suficientes. Los ronquidos no solo son perjudiciales para la salud porque interrumpen constantemente el descanso del roncador y de su pan. Las alteraciones van mucho más allá. Por eso estamos aquí en la clínica del sueño. Aquí estudiamos la problemática de los ronquidos en dos hombres y una mujer. Los valores que arrojaron los estudios de la noche en que se aplicaron Ronk Out nos sorprendieron a todos. Los ronquidos disminuyeron considerablemente en cantidad e intensidad o directamente desaparecieron y el descanso casi no presentó alteraciones. Estoy tan descansado que creo que hoy podría correr una maratón. Si ronqué o no ronqué eso lo saben ustedes. Yo solo sé que no dormía tan profundamente desde que era una niña. Siento como si hubiera dormido dos días seguidos. La fórmula de Ronk Out funciona en hombres y en mujeres, en jóvenes y en personas de edad avanzada. Aún cuando tienen sobrepeso. Funciona sin importar la estructura anatómica de la mandíbula y el paladar y más allá de la posición elegida para dormir. Ya sea boca arriba, boca abajo o de lado. Incluso si han bebido alcohol esa misma noche. Dile basta a los ronquidos. Ordena Ronk Out. Si llamas ahora te llevas 60 noches de buen descanso al precio de 30. Sí, obtienes 60 y pagas 30. Llama ya. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. La Nova por favor. ¿Y la Nova? ¿Y la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número uno en absorción. Una marca de Softies. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard encontró que las personas que roncan con frecuencia tienen un 67% más de probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular que las que no roncan. Presentamos Ronk Out, el único spray antirronquidos que ayuda a terminar con los terribles ronquidos desde la primera aplicación. ¿Cuál es el secreto de Ronk Out? Cuando dormimos la garganta, la lengua y los músculos del cuello se relajan bloqueando parcialmente la entrada del aire. Este estrechamiento provoca ruidosas vibraciones. Los desagradables ronquidos. La estudiada fórmula de Ronk Out fue especialmente diseñada para facilitar el deslizamiento del aire y evitar los ronquidos. Solo dos atomizaciones antes de dormir son suficientes. Los ronquidos no solo son perjudiciares para la salud porque interrumpen constantemente el descanso del roncador y de su pan. Las alteraciones van mucho más allá. Por eso estamos aquí en la clínica del sueño. Aquí estudiamos la problemática de los ronquidos en dos hombres y una mujer. Los valores que arrojaron los estudios de la noche en que se aplicaron Ronk Out nos sorprendieron a todos. Los ronquidos disminuyeron considerablemente en cantidad e intensidad o directamente desaparecieron y el descanso casi no presentó alteraciones. Estoy tan descansado que creo que hoy podría correr una maratón. Si ronqué o no ronqué eso lo saben ustedes. Yo solo sé que no dormía tan profundamente desde que era una niña. Siento como si hubiera dormido dos días seguidos. La fórmula de Ronk Out funciona en hombres y en mujeres, en jóvenes y en personas de edad avanzada aún cuando tienen sobrepeso. Funciona sin importar la estructura anatómica de la mandíbula y el paladar y más allá de la posición elegida para dormir ya sea boca arriba, boca abajo o de lado incluso si han bebido alcohol esa misma noche. Dile basta a los ronquidos ordena Ronk Out si llamas ahora te llevas 60 noches de buen descanso al precio de 30. Sí, obtienes 60 y pagas 30. Llama ya. Parts de Total Energies 70 años impulsando la innovación en lubricantes para todo tipo de motores. Sí pues, hablemos a las 12 Puerto 13 en vivo hoy con Ignacio Abriones. Cerremos el tema del CAE si te sigo, si te entiendo bien, lo que la solución para el problema del crédito penal del Estado es un crédito nuevo del Estado contingente al ingreso y no, y cero condonación. Sí, eso es lo que propuso el presidente Piñera, eso es lo que existe hoy día, hay un crédito al 2% que tiene perfeccionamiento, mejoras que hacer, ¿no es cierto?, hacerlo, subir a este carro a los deudores antiguos, sacar a la banca, que es lo que propuso el presidente Piñera, entonces yo creo que hay acuerdos, pero me parece que esa solución es más justa, es superior un impuesto que un impuesto lo grabado definitivamente. Aquí está, aquí está la idea que tú llamas un impuesto, ahora, lo de la contingencia del ingreso tiene, hay una especie de incentivo para la informalidad, ¿no?, porque si yo declaro menos impuestos, menos ingresos, tengo que pagar menos. Así es, ese es un riesgo y ese es un riesgo que se exacerba en este proyecto, ojo, porque acá como te obligan a pagar durante un número fijo de años y no hasta que tú extingas la deuda, bueno, para las personas de mayor ingreso que terminan pagando varias veces más lo que la educación costó, hay un incentivo a esconder ingreso, entonces eso hay que tener ojo en ambos casos. Hay también una cosa que es positiva del proyecto del gobierno, pero que yo creo que están siendo muy optimistas, que es la idea de decir ya, ahora sí que se va a descontar por planilla y tesorería va a ir a cobrar junto con los impuestos. Yo no veo razón para tal optimismo, porque hoy día esa obligación de tesorería de cobrar el crédito a los deudores con el esquema vigente ya existe, entonces si no lo hace hoy día ¿por qué tendría que hacerlo mañana? Al final esto se cruza siempre con la restricción política. Es porque se le pone siempre un, se le pone harta ficha a la declaración de impuestos. Está de eso, pero cuando las personas empiezan a darse cuenta que tienen que pagar un 8% más, un 7% más, van a empezar a alegar. Lo vimos por ejemplo cuando se subió a las contribuciones previsionales a las personas con boletos de mercado. Fue un quilombo. Uy, como cerrando como 5 veces. Y fue súper gradual, súper escalonado, así todo un quilombo, entonces yo, ojo con esa parte también. Pagáis por verde. Pero ojo con la informalidad, tenemos ya un problema de informalidad, hay que poner mucho ojo en los incentivos que la informalidad hace que se acerbe. Claro, porque ahí es un problema. ¿Hablemos un poco político? Vale, si es que puedo. Si es que puedo responder. Ha estado en la controversia por varias razones. En muchos temas, no solo económicos, también políticos, talos del 11 de septiembre. Hay un problema en la derecha, hay un problemón a estas alturas, yo creo, donde da la impresión de que la derecha se queda sin repertorio para contestar a la realidad, para contestar a las crisis. De acuerdo, de acuerdo. La centro derecha, el sector que al que yo pertenezco, tiene una gran candidata, me parece a mí, con una gran trayectoria, una mirada de futuro, muy auténtica, con un sello social, con una preocupación verdadera por el crecimiento. Pero eso no conversa con lo que pasa aguas abajo, con la estructura institucional que tiene que acompañarlo. Uno ve mucho desorden, uno ve falta de relato, de programa, ¿para qué estamos en el poder? ¿Qué queremos hacer? En definitiva, yo me imagino a la gente que está en política es porque quiere un Chile mejor y tiene un sueño para ir detrás. Yo creo que eso hay que estructurarlo. Claro, hay que ir con un poco más de detalle. Claro, con más detalle, ¿en qué? Y podemos discutir al menos la visión que yo tengo. Que todos seamos felices no basta como programa de gobierno. por suerte que no, eso es voluntarismo puro, hay que hablar de realismo con dificultad y con trabajo duro como todo en la vida. Pero hay un desorden ahí estructural, creo que hay una mirada muy cortoplacista que inunda toda la política, todo es para mañana, todo el Twitter, todo el matinal, todo es la próxima elección y se toman decisiones muchas veces que pasan a llevar la institucionalidad que hay que defenderla con uñas y pezuñas. ¿Cómo cuál es? Yo creo que la fiesta de acusaciones constitucionales, yo siempre lo he dicho, me parece que va minando la institucionalidad y es muy irresponsable respecto a la institucionalidad porque introduce incertidumbre y la institucionalidad son los pilares de una república, de una democracia que todos tenemos que preservar. Ya vimos el uso y abuso mezquino, francamente, indecente que hizo el Frente Amplio en el gobierno pasado con las acusaciones constitucionales y yo siento que estamos en la lógica de la tuya y dos más y en esa lógica el próximo gobierno va a ser la tuya y dos más también y lo único que sufre son Chile, la estabilidad de nuestras instituciones, nosotros necesitamos estabilidad institucional, tenemos demasiada inestabilidad, hemos enfrentado demasiada inestabilidad en los últimos años para seguirle metiendo. Ahora, no parece que una de las soluciones a mano en este asunto, la reforma al sistema político esté demasiado, sea demasiado popular, digamos, al menos en el Congreso. Cero, cero popular, pero ¿sabes lo que pasa? Que volvemos al punto anterior, si uno piensa en el bien común de Chile, yo creo que es todo lo que quiere exportar a las personas que están en política o vinculadas o que estamos vinculados con lo público o directamente, uno en algún momento tiene que decir quiero liderar y para liderar tengo que marcar un camino y tengo que proponer cuestiones que muchas veces no son populares, hay que decir verdades incómodas y que esto es difícil, pero ese es liderazgo, porque gobernar con el Twitter o la encuesta del día qué gracia tiene, para eso no necesitamos para la galería. Claro, entonces eso es lo que yo echo de menos con mucha fuerza, el hombre de Estado, como decía Churchill, es el que piensa en la próxima generación y no en la próxima elección, que es lo que caracteriza al simple político. El problema para Evelyn Matei es cómo liderar algo que parece una fronda, básicamente. es la necesidad urgente de ordenar, de tener un coro, ¿no es cierto?, que esté en la misma orquesta. ¿La ves capaz de hacerlo? Yo creo que sí, yo que me he visto en ella, ella tiene una personalidad bien potente, como todos sabemos, así que eso ya es una condición necesaria para ordenar. Es por lejos la mejor candidata en términos, a mi juicio, de lo que ella representa, pero también en las encuestas y eso permite ordenar y yo creo que es un trabajo que hay que hacer con tiempo porque lo que no puede pasar es que tú llegues al poder y luego veas cómo ordenas. Yo creo que eso es una cosa que hay que tener masticada y solucionada con anterioridad de forma tal de linear a los actores y de forma tal de poder avanzar en reformas económicas y sociales que Chile necesita para avanzar al desarrollo. Así como están las cosas, Evopoli protagoniza una controversia con republicanos por el video del 11 de septiembre de la juventud republicana, se presenta una acusación contra la ministra Carolina Toad y duró poco pero también se insinúa o se anuncia una contra el presidente de la república y el diputado Francisco Undurraga de Evopoli el primero en salir a decir que es un espectáculo atroz fue una frase que dijo en Tele13 Radio. En fin, Evopoli está con un pie como afuera de Chile vamos, afuera de la derecha, ¿no? No lo creo, no lo creo. Yo creo que Evopoli es un partido pequeño, bien pequeño, pero que defiende convicción, una profunda convicción democrática, institucional, republicana. No se puede jugar con las instituciones por fines electorales. Está bien tener esos principios y defenderlos. La pregunta es si la defensa de esos principios no los pone demasiado a contra mano respecto del resto de Chile. Yo siempre he pensado cuando los principios y las decisiones que uno toma se hacen con argumentos y de buena forma, no la batalla y el combo, nadie debería enojarse por el contrario. Creo que se genera un diálogo que es valioso porque es del tipo de cosas siento yo que como sector tenemos que enargonar. O sea, no podemos seguir jugando con la institucionalidad por una cosa meramente electoral, tenemos que tener un relato ambicioso, tenemos que recuperar la capacidad de nuestro país de crecer. Ahí están las oportunidades, pero eso supone diálogo, supone acuerdos. Si acá nadie se gobierna solo, si pensar en eso es una quimera. O sea, hablarle a la barra brava a uno no cuesta nada. Y la única certeza cuando uno abra la barra brava a esa trinchera es que no van a haber acuerdos y sin acuerdos no vamos a avanzar. Es la única certeza. Hablando de la barra brava y siguiendo la trinchera vamos a seguir en la mediocridad en la que estamos. Curiosamente, estoy hablando solo desde la perspectiva del discurso político. La preocupación por el crecimiento parece estar en otro lado, parece estar en los empresarios, en los gremios. Estoy pensando, por ejemplo, en los central paposos en tal tal. ¿No se vio a la derecha realmente indignada, furiosa, poniendo el punto? No sé si pienso lo mismo. Puede ser, quizás en ese caso particular no lo sé. O en la colusión de los casinos, por ejemplo, que afecta la competencia empresarial. Bueno, es del tipo de cosas donde yo siempre digo hay que sacar la voz con todo. Si uno tiene que defender los mercados y la competencia ante todas las cosas, la legitimidad del mercado. Si hay unos tipos que delinquen, la colusión es un delito asqueroso, el peor de todo en materia de competencia. Bueno, uno no se puede quedar indiferente, tiene que salir a denunciar y apuntar. Ha habido poco de eso de la derecha, de la derecha política. Yo creo que siempre ha habido relativamente poco y yo creo que es hora de sacarlo porque uno cree o no cree en los mercados abiertos y competitivos. Yo creo en eso. Lo mismo con la corrupción. O sea, hoy día tenemos una corrupción cuya percepción es generalizada en lado y lado. Bueno, acá yo me agobé con lo que dijo Evelin Matei. Acá hay que tener tolerancia cero contra la corrupción, caiga quien caiga. Hay que decirlo con todas sus letras porque eso mina la fe pública, afecta el relato, la credibilidad del relato que tú tienes. Uno de los sellos de la centro derecha es decir, oye, voy a tener un Estado eficiente que el gobierno se los recursos. Bueno, la corrupción es el peor uso de los recursos. Entonces, uno tiene que tener mucho, mucho, mucho celo y poner banderas que dibujen una hoja de ruta creíble, ambiciosa con nuestra idea. Eso es lo que yo creo que hay que construir y estamos a tiempo de hacerlo. Y políticamente hablando del episodio de Andrés Chadwick y su renuncia a la UDI que se conoce además con dos semanas de delay, digamos. ¿Qué te parece? Bueno, yo indudablemente creo que ese episodio ha afectado a Chile. Vamos, ¿cómo esconderlo? ¿Cómo negarlo? Y me parece una decisión de él, digamos, de renunciar a la UDI, lo cual yo no me pronunciaré, pero indudablemente que deja, en mayor libertad de acción a todos los partidos. Alive un poco las cosas practicadas. Alive un poquito las cosas, creo yo, pero esa es una causa que sigue, una situación que sigue en su camino propio. Yo quiero referirme al caso más general, o sea, uno no puede tener dos discursos ni en materia de derechos humanos, ni en materia de competencia, ni en materia de corrupción. Acá, eso es parte de la mirada que uno tiene que transmitirle a los tilenos y hay que hacerlo creíble y hay que hacerlo, hay que construirlo. Entonces, volviendo a tu pregunta original, ¿hay desorden en Chile? claro, ¿es un desorden que no tenga solución? Yo creo que no, yo creo que se puede solucionar y tenemos una muy buena candidata, creo yo, para poder alinear eso y generar un discurso ambicioso que nos permita decir salgamos del fango en que estamos de la mediocridad económica, tenemos que hacer también reformas sociales, la delincuencia, la seguridad en definitiva, una reforma del Estado que se atriba, de verdad, o sea, no es una cosa digital por aquí y por allá, hay que entrar al estatuto administrativo, ¿no? Hay que entrar a aplicar. Entonces, para allá va la cosa y al menos algunos queremos contribuir desde la política pública a apoyar una ruta como esa con buenas propuestas, así que ojalá que se dé. Ignacio Briones, exministro de Hacienda. Ignacio, muchísimas gracias por la gentileza. A ti, por encantado. La pausa, estamos de vuelta, sigan con nosotros después de la pausa vienen los deportes. Cristóbal Rojas aquí en T3.